Mirar al futuro resultaba una carga tan pesada como recordar el pasado... ...y teniendo en cuenta su incapacidad para influir en el presente... ...la única opción que les quedaba era vivir sus últimos años sin pensar demasiado... ...sobre lo que sucedía en una época tan extraña... Bienvenidos a la ronda nocturna. Comenzamos el turno de noche. Bienvenidos amigos. Un viernes más de este tórrido verano. De nuevo nos encontramos aquí para hablar de fenómenos extraños. ¿Y qué fenómeno puede haber más extraño que la esfera de Beth? El misterio de la esfera de Beth comienza en 1974 con un extraño desastre en un bosque cercano... ...al cual pues vivía la familia Beth. Ocurrió en Jacksonville, Florida. Unos 36.000 metros cuadrados del bosque quedaron totalmente calcinados por un fuego... ...que según decían, tenía un aspecto extraño. Nadie sabe cómo había comenzado, pero la familia Beth decidió acercarse a echar un vistazo... ...allí a las zonas que habían sido consumidas por las llamas. Durante su excursión, investigación entre comillas cotilleo si queréis denominarlo así, hicieron un extraño descubrimiento. En medio del desastre encontraron una esfera plateada de unos 20 centímetros de diámetro. Era una circunferencia perfecta y totalmente lisa. A excepción de un símbolo en forma de triángulo. Lo primero que pensó la familia Beth era que podía tratarse de algún artilugio de la NASA... ...o incluso que tal vez fuese un satélite soviético que se había estrellado. ...cabía la posibilidad. La cuestión es que, bueno, pues al final decidieron lo que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros... ...y es llevárselo a casa. Ya que fuese lo que fuere, era un objeto francamente interesante y, quién sabe, podría tener cierto valor. La misteriosa esfera de la familia Beth pasó a ser otro de los tantos objetos que tenían en casa... ...y a las pocas semanas se olvidaron de ello. Con el tiempo, quizá, pues, podrían encontrar una oportunidad para venderla... ...si es que se daba el caso. Sin embargo, un día ocurrió algo que no se esperaban. Uno de los miembros de la familia estaba tocando la guitarra... ...en la misma habitación en la que se encontraba la lechosa esfera. Mientras tocaba la guitarra, parece ser que el plateado objeto empezó a reaccionar a los sonidos. La esfera comenzó a emitir un leve pero agudo sonido que apenas si era audible. Sin embargo, alcanzaba el nivel justo y suficiente para que la familia pudiese percibirlo. Quien peor lo pasó con este episodio, sin duda fue el perro de la familia... ...el cual se volvió literalmente loco con el sonido que emanaba la esfera. De hecho, lo tuvieron que sacar de casa. La familia empezó a indagar un poco más sobre el extraño objeto que habían encontrado... ...y pronto se dieron cuenta de que tenían otras propiedades curiosas... ...aparte de emitir extraños sonidos que volvían loca a la mascota de la casa. Cuando rodaba por el suelo, podía cambiar la dirección e incluso pararse frente a obstáculos. Algo así como una rumba moderna. Lo más extraño es que podía volver hacia la persona que lo había hecho rodar por la habitación. La familia, por supuesto, no tenía ni la más remota idea de qué podía ser este nuevo, entre comillas, juguete... ...que tenían en casa y que, pues parecía tener vida propia. Se dieron cuenta de que la esfera parecía estar alimentada por algún tipo de energía solar... ...ya que en los días soleados estaba más activa. Y empezaron a pensar, a dilucidar, que alguien podría estar controlando la esfera. Algunas veces incluso emitía sonidos variados sin ningún motivo. Y este episodio en concreto les empezó a preocupar sobremanera. También se percataron de que el dichoso objeto era capaz de evitar siempre las colisiones... ...que incluso podía hacer largos recorridos, largas excursiones por la casa sin tropezar con absolutamente nada. Parecía que hacía exploraciones por su cuenta como si estuviese mapeando, escaneando el lugar. Pero lo más increíble es que incluso era capaz de subir cuestas pronunciadas como si tuviera algún tipo de motor o mecanismo tractor en su interior. Ante la incógnita, ante la falta de respuestas, la familia Baird decidió finalmente informar a los medios de su extraño descubrimiento... ...y algunos importantes periódicos americanos se interesaron y mucho por el fenómeno. Los periodistas empezaron a llegar a Jacksonville para ver por sí mismos en primera persona el objeto esférico... ...que al parecer tenía su propia inteligencia. La esfera hizo lo mismo delante de todo el mundo que se presentó en la casa de la familia Baird. Dejaban también que examinar la esfera, lo cual dejaba perplejos a todo el mundo. Hasta tal punto llegó la repercusión de la dichosa esfera que en 1974 científicos militares intervinieron para saber de qué se trataba aquel dichoso objeto. Después de todo, nadie podía saber su origen concreto y no descartaban que fuese de una tecnología desconocida e incluso ¿por qué no? Tecnología extraterrestre. Los científicos del ejército analizaron el objeto en la propia casa de los Beth y también pudieron determinar su naturaleza. Que en este caso, pues su naturaleza era de origen desconocido y no determinante. El misterio cada vez era mayor y sólo se trataba de cuestión de tiempo de que la esfera fuera confiscada para una mayor inversión. Antes de que todo esto pasara, los fenómenos que producía el objeto dieron un cambio drástico. Empezaron a ocurrir fenómenos postergays, propiamente dicho, dentro de la casa como puertas que se cerraban de golpe o incluso una extraña música que se dejaba oír durante el silencio de la noche. Fue entonces cuando la familia Beth se asustó de verdad y decidió entregar voluntariamente la esfera a los militares. En este caso fue pasada, fue cedida a la armada del ejército americano para que hicieran con ella todas las pruebas necesarias y en este punto la información comenzó a darse ya básicamente con cuentagotas. Un informe oficial de la armada de los Estados Unidos, bueno pues llegó a decir que la esfera de Beth era una bola metálica ordinaria sin ningún poder sobrenatural. No dieron más información y es donde empezaron las teorías de la conspiración. Muchos dijeron que estaban ocultando los resultados del informe. Y bueno, ¿por qué no iban a ocultar resultados del informe? Llevan haciéndolo siempre. Lo que sí es cierto es que se llegó a filtrar a raíz de las diversas pruebas. Es que dentro del interior al parecer se habían encontrado lo que parecían dos metales o dos materiales tan pesados que realmente no existía nada equivalente en la tierra. Y con esas estamos hoy en día no está claro que fue exactamente de la esfera de Beth. Hay muchas teorías sobre lo que pudo ser y algunas hablan de tecnología como hemos citado anteriormente alienígena. Una de las más populares que circulan es que unos años antes del incendio en el bosque de Jacksonville un artista llamado James Darling Jones viajaba por la zona. En su coche llevaba algunas de las obras artísticas que él mismo había creado y una de ellas se cayó quedando en el bosque. Posteriormente sería encontrada por la familia Beth según esta teoría de artista pues al parecer podría tener bolas similares en su exposición y eso podría explicar el origen. Sin embargo no explican los extraños movimientos que hacía la esfera y así como la emisión de los sonidos. Otros afirman que la casa de la familia Beth era antigua y que los suelos eran todos desiguales. Por este motivo la esfera pues hacía movimientos erráticos por todas partes y parecía que lo hacía de forma inteligente aunque esta teoría tampoco explica por qué no chocaba con nada. Y según parece ser pues el sonido podía venir de unas piezas metálicas internas que al parecer las bolas, las esferas construidas por James Darling Jones pues sí que tenían en su interior. Muchos piensan que es una teoría algo cogida con pinzas efectivamente y por supuesto no explica muchas otras cosas que ocurrieron. Sin embargo para muchos es la más factible, la más alejada de lo sobrenatural y la que ha sido finalmente declarada como oficial. Sin embargo, por qué la esfera de Beth se la llevó el ejército americano y no fue de vuelta si era simplemente un artículo de fantasía, un artículo de exposición, un artículo artístico. Sin duda eso es lo más llamativo de esta historia y lo que hace que nos planteemos que exactamente qué es lo que estaba ocultando el ejército americano respecto a la esfera de Beth. Y por supuesto, qué fue de ella, dónde está, si es que todavía existe, qué descubrieron en sus entrañas si es que la abrieron. O si es que fueron capaces de abrirla.